Arriesgada persecución de la Guardia Civil a unos narcotraficantes entre la línea y San Roque. Los narcos intentaban huir en el estrecho, pero los agentes consiguieron interceptarlos jugándose la vida. Esta narcolancha es el objetivo de la Guardia Civil. Frente a las costas de Cádiz emprende la huida hacia aguas internacionales. Llegan hasta aguas territoriales de Marruecos. Ignorando las órdenes de los agentes. Y son varias las millas de persecución hasta que consiguen alcanzarla. Aunque se viven momentos de mucha tensión. Intentan tranquilizarles. Tampoco sabemos si llevan armas. Los agentes abordan la embarcación. Y llegan los refuerzos mientras esposan a los tripulantes. Pero no siempre es así, porque los narcos suelen utilizar la técnica del hombre al agua. Uno de los que es de la embarcación se tira al mar. Y entonces nosotros, o sea, la Guardia Civil lo que hace es recoger a esa persona y auxiliarla. Una situación denuncia la Guardia Civil demasiado frecuente. Incluso varias veces al día. Piden más medios y penas más duras para los narcos. Y no queremos entrar en una guerra en el mar, porque la vamos a perder. Y poner fin a las batallas en el agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!